Fonseca devuelve a Rizzo, Rizzo al sector derecho para Emiliano García que viene colocando por el medio otra vez para Fonseca, Fonseca para Acosta Acosta en el sector derecho, 15 metros en campo, amigo viene por el medio otra vez para Ramírez Muy bien, el ex nacional abrió a la derecha, se manda Juan Manuel como win Va al fondo, está en el área, meterá centro, vino centro, bajo, está, viene, ¡Gol Pais! ¡Gol! ¡Gol! ¡The Wanderers, The Wanderers! Desde Minas, entró a tocar Leonardo Pais, tras la muy buena jugada, trepando y trepando por la derecha el rochense Juan Manuel Acosta, como los viejos punteros llegó al fondo, se metió en el área y le dijo Tomaya Seilo Pais que entraba por el segundo palo para cerrar desde Rocha a Minas, la combinación para Montevideo Wanderers que a los 12 y medio le gana Cerro, 1 a 0 Una joyita de la joya, lateral al estilo brasileño trepando por derecha, llegando hasta el fondo, centro, atraque de la muerte siempre rinde, nunca falla Pais por el segundo palo para empujarla a la red y terminar todo lo que creó Acosta por derecha, gana Wanderers, 1 a 0 Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía, por el espectador Los cuatro que están para pegarle, para mí el más probable es Leo Pais Está Camargo, está Ramírez, también para darle a esa pelota, para mí es para la diestra de Pais Hay cuatro hombres en la barrera que dispone Darío Denis 23 minutos del segundo tiempo Somos tuya y mía por el espectador y el circuito Cori Alba Racín se anota para darle de zurda, para mí es para la derecha de Pais Al ángulo superior derecho de Darío Denis, que se para bien en el medio del arco Atención, busca el segundo El bohemio, la orden de Dunayec, ahí va el Barra Racín de zurda ¡Gol! ¡Golaza! ¡Gol! ¡Golaza! ¡Golaza de Wanderer! La clavó en el ángulo al barracín de Zurda. No pudo hacer nada Darío Deniz, que estaba en el medio del arco. No había dejado, regalado nada, pero voló. Y nos llegó un golazo extraordinario de tiro libre para que el bohemio festeje. Para que el barracín se saque la camiseta y siga amorentado, pero poco le va a importar. Wanderer tiene dos. Cerro, cero a los 24 del complemento. Golazo de tiro libre del barracín. Que se había quedado con las ganas contra Plaza Colonia. Colonia lo gritó, se emocionó, lo festejó con su gente y después el bar le dijo que no. Bueno, hoy se reivindica dos fechas después, pero en el patio de su casa, en el viviera. En la cancha que lo vio crecer futbolísticamente. Un tiro libre hermoso. Que la termina colgando del ángulo para hacerlo estéticamente perfecto. Gol de al barracín. Y portazo al partido. Gana Wanderer dos a cero sobre cerro. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. La pelota del conjunto se reenca en salida. La cosa ya está laudada. Va a ganar Wanderers. De no mediar realmente un milagro, es más. Más probable que Wanderers haga el tercero como en esta. Donde se viene Santurrio por el medio y tiene el gol y lo liquidó. Gol, offside. Offside. Offside de Santurrio. Iban tres de Wanderers a atacar a una defensa completamente deshilachada de cerro. Y el lineman de este lado está levantando la bandera. Marcelo Alonso ha anulado el gol de Santurrio. Habrá que ver si el bar no dice otra cosa, Paniza. Sí, habrá que ver. Ah, no, 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 va a ser gol. Va a ser gol, va a ser gol, va a ser gol. Grítelo. Será gol de Santurrio. Sí, aparte yo le decía, le sirve a Santurrio. Ah, le erró por bastante. Para agarrar confianza de cara a lo que viene, la vio ahí en el celular. La agarrada. No, pero... No, pero... No, pero... Pero todo marca como que vais a quedar que no, no, no. No, no, le están hablando del bar. Va a ser gol de Wanderers. Va a ser gol de Wanderers. Fue muy claro. Por lo menos la imagen que vimos nosotros acá en el móvil es muy claro. Bueno, una jugada como decíamos, para Santurrio, agarrar confianza de cara a lo que viene. Había perdido nueve titulares Wanderers. El sustituto natural era Santurrio. Jugó un partido con Plaza, no anduvo bien y después lo terminó relegando. Gol, gol, gol. Gol, gol de Wanderers. Lo liquidó el conjunto bohemio. Entraban tres a placer. Era elegir quién hacía el gol. Y entró Santurrio por el medio. Y tocó bajo fuerte ante la resistencia de Darío Dennis. Era más probable que Wanderers hiciera el tercero y lo hizo ya en 45 del segundo tiempo. Y a instancias del bar. Wanderers 3, 0-0 Santurrio. Importante para Wanderers para terminar de liquidarlo si alguna duda quedaba. Pero sobre todo para Santurrio, ¿no? De meter su gol, de festejarlo, de recuperar minutos. De mostrarle al técnico que está para jugar. Fue una muy buena jugada colectiva. Hasta García, el sagero central que lo termina habilitando. Fue como un penal en movimiento. Gol de Wanderers. Gana 3 a 0 y se va a quedar con los tres puntos en el viernes. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía. Por el espectador.